Hola Mijela Girls, bienvenidas a Escuela de Moda. Hoy vamos a hablar de cómo elegir tu fit ideal de jean según tu silueta. Acompáñenme. En él la manejamos 5 fits. El flare, el momfit, el boyfriend, el skinny y el regular. El regular tiene un corte recto y es ideal para todas las siluetas. No puede faltar en tu clóset. El skinny se ajusta a tus piernas y resalta el contorno de tu figura. El flare se caracteriza por su bota amplia y es perfecto para los cuerpos de triángulo invertido, ovalados y rectangulares. Es un must en tu guardarropa. El momfit es el fit más deseado del momento por todo el regreso de la estética y de Oscar. Es perfecto para todos los cuerpos y están buscando una silueta bastante despreocupada y cómoda. Para un look más divertido y relajado, el boyfriend es ideal para ti. Es perfecto para todas las siluetas, ya que es una horma bastante amplia y cómoda. Espero que te hayan gustado todos nuestros tips y déjanos en los comentarios qué temas quisieras ver en nuestro próximo episodio de Estela de Moda. ¡Chao, chao!